Llevamos a cabo la Reforestación Social 2016, con la participación de 39 comunidades y organizaciones civiles a través de la cual se sembraron 140.000 árboles. Y firmamos un convenio de colaboración con Borda Las Américas AC para la recuperación de la cuenca del río San Juan. Primer Informe de Gobierno Omar Jalil Flores Majul, Presidente